Hola amigos, bienvenidos a las finanzas de Fer. Soy Fernando y en esta ocasión toca hablar de Dupla. Dupla es una plataforma en la que básicamente nos convertiremos en prestamistas. Podemos hacer préstamos desde 250 pesos a otras personas. Dupla también sirve para pedir préstamos. Yo me centraré en prestar dinero. Yo tengo invertido de momento 2 mil pesos en Dupla. Esta semana abrí cuenta e hice 4 préstamos de 500 cada uno. Por eso mi rendimiento aparece de 0% y mis intereses generados también aparecen de 0. Para aperturar cuenta necesitas un mínimo de 2 mil 500. Yo invertí 2 mil como pueden ver aquí y retiré 500 porque necesitaba esos 500. Pero ustedes podrían retirar hasta más, podrían retirar hasta mil, podrían retirar hasta mil 500. Colocar los 2 mil 500 solo es de trámite. Así que ustedes pueden hacer lo que más les convenga. En Dupla hay niveles de riesgo. Se catalogan como A, B y C. Asimismo hay subclasificaciones, por decirlo así, como A1, A2, A3, A4, B1, A4 y de C1 a C4. Como vemos el A1 tiene un interés del 12%. ¿Por qué? Porque el A1 es el nivel de riesgo, ahora sí que válgame la redundancia, menos riesgoso o más seguro. Las A son los más seguros. Los B se podría decir que es un riesgo intermedio y el C es un riesgo alto. Pero aún así, cabe la posibilidad de que si inviertes en un A1, puede que no te pague. Entonces, debemos elegir sabiamente a quién le prestamos. Entre menor riesgo, menor ganancia. Entre mayor riesgo, vamos a tener mayor ganancia. Los riesgos. Como podemos ver, hay riesgos. Y el mayor riesgo es que no nos paguen. La persona a la que le prestamos puede tener problemas ajenos a los que ya tenía. Y puede que se atrase, puede que definitivamente no nos pague. Dupla se encargará de estar cobrando, de estar pidiéndole al solicitante que nos paguen. Hará todo lo posible porque nos paguen. Pero nada ni nadie nos garantiza que nos van a pagar. Por eso hay que tener mucho cuidado en estas plataformas. Por eso, teniendo en cuenta los riesgos, teniendo en cuenta las estadísticas que podemos ver en la misma página de Dupla. Igual, recopilé mucha información de varios blogs, como el de My Primer Millón. Yo llegué a estas pautas, si es que se le puede llamar pautas, perdón. Ajá. Voy a prestar solo... Voy a prestar solo... Teniendo en cuenta los riesgos, las estadísticas que vi en la página de Dupla. Y también, recopilando información de varios blogs, como el de My Primer Millón. Llegué a estas conclusiones. Voy a prestar solo a estas pautas, por decirlo así. Solo prestaré a personas que quieran consolidar deudas. Les voy a prestar el mínimo, que es de 250. Si se dieron cuenta, yo ya presté 500. Entonces, ahí es un error para mí. Voy a tomar riesgos de A3 a C2. Solo prestaré a empleados con ingresos mayores a 20.000. Con edad de 26 años o más. Como yo tomaré esta inversión a mediano plazo, es decir, 2, 3 años, voy a invertir solo con plazos menores a 24 meses. Con score mayor a 680. Mi estrategia. Cada mes invertiré 200 pesos. Y con lo que me paguen, voy a completar para hacer un préstamo más. Como esta inversión es a 2 años y medio, 3 años, voy a estar reinvirtiéndolo. No quiero que se quede parado ni quiero cobrarlo. Mis inversiones. Como pueden ver, tengo 4. Esta de B2. Bueno, tengo una de B1. Tengo 2 en riesgos de B2. Por eso aparecen los 1.000. Y tengo una en B4. De momento me aparecen 3 pagos programados. De 67 pesos. Un pago no me aparece aún porque no se terminaba de fondear al momento de grabar el video. Para transferir fondos es sencillo. Nos va a aparecer una clave y el concepto. Lo único que tenemos que hacer es transferir esa clave. Es única y personal. Por eso no te muestro la mía. Para que no me vayas a depositar a mí por error. Hay que tener en cuenta que Dupla nos pide la primera transferencia de 2.500 pesos. Si vieron, yo tengo 2.000 invertido. ¿Dónde están esos 500? Pues yo los retiré. Ustedes pueden retirar lo que necesiten o dependiendo de cómo esté su economía. Si ustedes deciden aperturar cuenta en Dupla, les dejo mi código. Al usarlo, mientras te registras, vas a ganar en automático 100 pesos. Claro, los vas a recibir después de hacer tus primeros préstamos. Entonces, ustedes ganan, apoyan al canal y mejorará tanto de forma visual y auditiva. Hay dos formas de invertir. La primera es la automática. Pero, para esta necesitamos un monto invertido mayor a 10.000. Yo apenas tengo 2.000, así que no puedo hacerlo de forma automática. La forma manual. Nos van a aparecer solicitudes. La verdad, aparecen muy pocas, así que hay que estar muy atentos en la plataforma para poder prestar. En este momento, había 2 solicitudes. Una con B1 y una con B2. En la primera, tiene un propósito de otros, así que ya está descartada para que yo le preste. La segunda, yo le presté, por eso me aparece invertir más. Tiene un propósito de consolidar deudas. Podemos ver detalles y nos aparecerá el plazo, que es de 24 meses. Un score de 700 y también nos aparecerá qué personas han prestado. Es un B2 y de momento está cumpliendo con mis pautas. Bueno, cumplió mis pautas realmente, ya les dije que ya les presté. Tiene 47 años, es mayor a 26 años, así que cumple. Su propósito, consolidar deudas. Cumple. Aquí también nos aparece el motivo de la solicitud escrita por él o por ella. También nos aparece la información crediticia de la persona. Nos aparecen también sus finanzas personales, que son muy importantes. Nos aparecen ingresos que tiene 32 mil. Nosotros queremos personas con ingresos mayores a 20 mil, así que también cumple esta pauta. Y por lógica, tiene gastos de 25 mil, le sobran 6 mil 200, así que sí puede pagar su préstamo. Podemos, en esta sección, realizarle preguntas al solicitante, si llegamos a tener dudas. Como pueden ver, para mí fue una solicitud ideal para prestarle. Yo le presté 500, debí haberle prestado 250. Ahí es un error mío, pero bueno, esperemos que esta persona sí pague. Esto ha sido todo por hoy, si se quedaron hasta aquí, se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias por apoyar el canal, nos vemos en la próxima. Mes con mes les voy a traer mis avances en dupla, les voy a mostrar mi Excel que apenas vengo haciendo. Así que suscríbanse, denle un like y de verdad, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.